Yo no sé qué carajo es esto Sobre de jugadores premium de la BPL Un nuevo sobre que vale 30.000 monedas Lo malo es que solo tengo 5 Yo no me conformo con aquel Kane que nos tocó con aquel Arnautovic Yo quiero más Así que vamos a aprovechar estos sobres tope de raros que hay Vamos a abrir los 5 y a ver si sale un touch de la Premier ¿Te imaginas? Un Maref, un Kanté, algo potente baby ¡Ah! ¡Menteque! No, 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 no Los sobres de 15.000 no me gustan mucho Pero oye, a lo mejor suena la Bonaventura Este no lo miro, este no lo miro No lo he mirado, no lo he mirado, no lo he mirado Tots, 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 tots Tosiel Mira este touch ¡Oh! 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 ¡Pallé! ¡Vamos! ¡Vamos! Digo, mira este touch No, oye, no, 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 no No, 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 no sé por qué carajo he dicho Mira este touch y ¡pam! ¡Pallé! Comparar precio Más de 100.000 monedas ¡Lo tenemos! Primer touch ¡Vámonos! Palmazo que vas, cariño ¡Vámonos! Tenemos el primer touch Y ahora vamos a por un sobre de esos de la BPL Venga, venga, venga Que está la cosa caliente ¡Otro touch! ¡No! Vamos a calmarnos Vamos a entrar en fútbol Así de repente Porque se me acaba de ir la cabeza Y vamos a apostar por los partidos que vienen ahora Los más potentes Los más salseantes Vamos a apostar por la Liga Por la Copa del Rey Y por la final de la Champions League Empezamos por la Liga Yo veo muy favorito al Barça Y creo que la va a ganar Así que me apuesto un milloncito A que gana el Barça a la Liga Luego voy a apostar por la final de Copa del Rey Apuesto por el Barça Yo soy muy culé Mirad cómo se paga la victoria del Sevilla, eh Si tú confías en el Sevilla Apuesta por el Sevilla Pero yo voy a apostar por el Barça Otro milloncito Y ahora vamos a por lo más salseante de todo La Champions League Atlético-Real Madrid De verdad que no sé qué va a pasar Tú lo sabes Porque es que yo no lo sé Te lo digo en serio Atlético de Madrid o Real Madrid ¿Quién ganará? Pues no lo sé Pero una moneda va a decidir Dónde voy a apostar Si por el Real Madrid o por el Atlético Un millón me voy a jugar Si sale cara Atlético Si sale cruz Apuesto por el Madrid ¿Qué ha salido? Si sale el 1 es el Madrid Apuesto por el Real Madrid un millón Pero mirad Si gano me llevo 2.350.000 monedas Yo os aconsejo que os apostéis menos monedas Pero si queréis ir a lo gordo Pues ir a lo gordo Hacer apuestas ¿Qué gana el Madrid? Apostado Ya sabéis Futgoles Vuestra página de apuestas Con monedas del Ultimate Team Vais a mi cuenta Tenéis que estar registrados Ojo Si queréis crédito Código RPG 10% de descuento Y si queréis pasaros las monedas Ya sabéis Registraros Y depositar vuestras monedas Y hacer apuestas Estamos de vuelta Con los sobres El sobre de la BPM Venga 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 Tiene que salir un touch Tío Por lo menos uno Sterling ¿Para qué salen estos sobres De la Premier Para nada así ¡Oh! ¡Ojo! Había un touch Un Desde de plata Pero bueno Es un touch A ver Comparar precio Bueno Enviamos la polla Palmazo Y bueno Nos ha salido un touch De plata Sí, estaba al final Un poco más Y lo descarto Pero No, no Me voy a guardar Esos dos Para el final Vamos con los de 15 Nos ha tocado Payet Nos ha tocado Un touch De plata Nos ha tocado Mare Bertrand Dame uno potente Dame a Mare Zobar Y o a Key O a Güero Fuck you Dame lo que yo Te quiero mucho ¡Eh! Tiago Silva Tiago Silva Surprise, motherfucker Marquiños, ¿no? ¿Con qué marquiños? ¿No? Pues clomio Con Agüero Tots, tío O sea, con Agüero Tots ¡Dámelo! 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 ¿Qué es esto? Venga Un sobre más de 15.000 Y vamos a por los dos últimos De la Premier League Me tiene que salir Otro touch ¡No, tío! Dos últimos Sobres De la BPN Venga ese top Venga ese Agüero Venga ese Bardi Venga algo azul ¡Oh! ¡Vamos! ¡Lukaku! ¡Ka-ka-ka-ka-ku! ¡Lukaku-ku-ku! Cinco En solo cinco sobres De la BPL Dos Tots Supera eso, nena Solo cinco sobres Si es que soy el puta fucking crack Venga ya Tómalo Gózalo Y nos queda pa' otro Vamos El último Sobre Pocas oportunidades Pero las pocas que tengo Las clavo Aquí no la he clavado Pero nos han tocado Tres Tots Y he abierto muy poco La verdad es que estoy muy contento Chavales Así que dejar un like Si os ha gustado el vídeo Comentar abajo Todo lo que queráis Y voy a abrir un sobre De oro De 7500 Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos con Ospina Vamos a jugar Al Clash Royale Me habéis pedido mucho Este juego Así que lo subo Al canal secundario Vale, vale Lo tenemos Puta bomba de mierda Me va a reventar Me lo reventó ¡No! ¡Uf! Suerte, suerte, suerte Ahora, furia Reventemos esa mierda Reventemos la torta